¡Uno, cero! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡Gone! ¡Bola aérea! ¡Oh, qué maravilla, hijo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! ¡Ea! ¡Wow! ¡Bola aérea! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Casi me quedó! ¡Vamos! ¡Impresionante! ¡Muy bien! ¡Maravillosa coreografía! ¡Maravilloso! ¡Muchísimas gracias, Olek! ¡Cuídate que no queremos más!